Estamos, estamos, gas, en cuarentenes, los cuarentenes, estamos, viste que no dicen cuarentenes más, porque no, me parece que no están más, las del lenguaje inclusivo, pero bueno, estamos en cuarentenes, fantasme, el coronavirus nos ha atacado, bueno, escucha, fantasme, estoy con el pizarrón, sí, estamos como loco todo, los que me siguen en Instagram habrán visto que ya está el sorteo de la moto, quedan unos numeritos y ya se termina, como había dicho en otros videos, y vamos a sortear, o el auto o la moto, para esta fecha, más o menos mitad de año había dicho, sí, bueno, ¿qué pasó? El auto no lo llevé a probar, no lo llevé a nada, entonces no lo puedo sortear el auto, la moto sí, pim, pim, después va a ser otro video de cómo anda la moto, pero eso va a ser aparte, fantasme, así que bueno, cualquier duda sobre el sorteo, se llama a mi Instagram, hay una foto de la moto ahí abajo, dice, captura, pagas, haces captura, nombre, apellido, celular, me lo mandás a mi Instagram, privado, ¿cómo me llamo? Damián Chapone, porque hay gente que sigue preguntando, ¿cuál es mi Instagram? A lo que yo le respondía, Soblas Garage, escúchame, saludo a Soblas, pizarro, sí, a ver, sí, sí, la cámara, por favor, se acerca a la cámara, ahí está, vamos a buscar un, pasó por, todo goma real, fantasma, voy a hacer algo, pum, pam, pim, sí, vamos a hacer, vamos a potenciar un poquito la, la rural, la corsa rural, motor 1.6, sí, 1.6, no se ve un chorizo, 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 motor 1.6 de corsa, sí, a ver, nombrá bien ahí, tiki, motor 1.6 de corsa, ya lo había explicado en un video, pero ahora lo vamos a poner un poco más en práctica y vamos a, 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 no había quedado muy en claro, porque tampoco había mostrado los elementos como correspondía, sí, me parece que vino el de mercado libre, que le he comprado cosas para la moto, a ver, no, falsa, falsa alarma, bueno, para arrancar, las computadoras de corsa, como cualquier computadora que existe, son todas iguales, algunas tienen más funciones, otras menos, pero se basa en que el ingeniero, ponele, es así, tingui, hace una curva de avance X, lo rojo es avance, ¿sí? No importa la explicación, bueno, y un X porcentaje y todo una curva de lo que sería NAFTA, ¿sí? NAFTA, ponele ahí NAFTA con doble B. ¿A qué vamos a ir? Vamos a apuntar a esto. Nosotros tenemos un avance de fábrica, ¿sí? En los autos con carburador y distribuidor, el distribuidor, avanzás, atrasás, avanzás, atrasás, correcto, en la computadora ya está fijo esto, está en el chip, en la programación de la computadora de tu vehículo de inyección, lo hizo un ingeniero para reducir el consumo y así, bueno, no eliminar la contaminación. Bueno, ahora bien, ¿cómo hacemos para avanzar una computadora? Enchufás otra computadora, necesitas los programas necesarios, el conocimiento necesario, y le das más avance, menos avance, bueno, jugás con el avance para obtener un poco más de potencia. Sabemos que en mayor avance hay más potencia, pero existen los riesgos. Y no todo tampoco es avance, ¿no? Hay motores ponen los turbos tampoco, pero bueno, se dice que la máxima potencia de un motor es justo antes de la detonación. O sea, al límite, darle el avance justo cuando está la detonación. La detonación, ¿qué es? ¿Qué pistón es? ¿Cómo hace plum la rochotec? ¿Viste que hace catapum? Bueno, vos tenés un límite de detonación. Hoy me metí en un... Bueno, cuestión, pistón, cilindro, pingui, pistón arriba. Bueno, vos ahí tenés un punto de encendido. Cuando la bujía larga la chispa, la chispa, tac, tac. Bueno, esto va a unos grados o antes o después del punto muerto superior, ¿sí? Bueno, pero eso ya sería otra charla. Esto, PM, punto muerto inferior. PMI, que el pistón... Acá está el pistón. Téc, pistón, tiki, pistón. ¿Sí? Este es el pistóncito. Y acá está la biela, la bielita, ¿sí? Esto se denomina punto muerto inferior, punto muerto superior. Bujía, chispa, bueno. Vamos a enfocarnos, más que nada, en la curva del encendido. ¿Cómo la modificamos? Barats, barats, pero barats... Lo más barato, lo más barato, lo más villero posible. Ahora es una lima. Una lima, fantasma. Una lima. No tenés una lima en tu casa, ¿sí? Tenés. En el caso del Corsa, tiene esto. Esto es una polea con rueda fónica, ¿correcto? ¿Sí? Tiene un chavetero, ¿sí? Una posición fija. Esto tiene que ir en una posición fija en el cigüeñal, ¿correcto? Para que no tengo acá el sensor. Y este es el sensor de RPM, ¿sí? Ya lo había explicado en uno, pero ahora lo vamos a explicar un poquito más detallado. El sensor en el Corsa está en un punto, ¿correcto? Bueno, en este caso, si vemos, sacamos la rueda del acompañante, miramos el motor de Corsa, vas a ver que los dos dientes faltantes están arriba y el sensor está más o menos alojado acá al diente 19, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Esto lee las RPM y le dice a la computadora si está en punto muerto superior o punto muerto inferior el motor, ¿sí? Bueno. Ahí ya no te interesa mucho esto, porque esto es más un elemento ciruja. El ciruja se apone. Bien. Entonces dijimos, el ingeniero hace una curva de avance fija desde la automotriz. Se lo pone, pum, arranca en el Corsa, el Corsa se va a su casa, ¿sí? Pará, me pongo así les hablo un poco mejor. ¿Sí? Así como con cualquier auto. Cualquier auto, todos los autoinyección tienen una rueda fónica. Algunas la tienen externa, como esta, que vos la podés visualizar, sacarla. Otras la tienen interna, dentro del cigüeñal, como el caso de los motores 2.4. Está dentro en el cigüeñal, sobre el cigüeñal, adentro. Está todo el día bañada en aceite. Y otras están en el volante, el volante del embrague, ¿no? El volante de motor. Aplauden acá, aplauden allá. Ah, está. No, acá no, no es la arma. No, 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 no. ¿Sí? Ese tipo de rueda fónica, ¿sí? ¿Bien? Bueno. Dijimos. Una curva de avance fija que te lo da el ingeniero. No la puede tocar. La única tocándolo es chimpiándolo. Hoy un chip vale 12 lucas. 12.000 pesos vale. Entonces yo te voy a tratar de hacer ahorrar 12 lucas. ¿Una herramienta? Una lima, ¿sí? Bueno ¿Cómo le doy más avance a mi motor Para obtener un par de caballitos más? ¿Cómo le doy avance? Con la rueda fónica, fantasma Vos tenés esta posición fija Está leyendo Ahí, en ese punto Y si vos moves la rueda fónica O atrasas o avanzas ¿Correcto? Ahí está Tenemos Chavetero Lo vemos así, sacás la rueda del Corsa Vas a ver esta polea así El motor gira a sentido horario O sea, para allá Como el reloj, las agujas del reloj Así gira el motor Bien, entonces ¿Cómo avanzo yo La chispa? Dándole avance a la polea ¿Avanzas así? Entonces avanzas El encendido No te va a avanzar por grados No es que vas a avanzar Un grado en Mil RPM Diez grados en Cinco mil No, no Va a avanzar Esta curva entera Que hizo el ingeniero Viene chapone Con una lima Mueve Y avanza toda Sí, es muy loco Pero se hace hace años No lo inventé yo Porque Me lo enseñó uno Que se lo había enseñado otro Se lo había enseñado otro Esto viene de generaciones Desde que salió la inyección Alguien dijo A ver, pará Estoy acostumbrado a usar el distribuidor Moverlo para acá, para allá ¿Qué pasa si muevo esto? Y descubrió que avanzaba Y había un poquito más de potencia Así que al mover esto Movemos entero esta curva ¿Sí? Entera Entera la curva ¿Se ve? Vamos así Entero moves Exactamente lo mismo ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Los pros Los pros es que vas a andar un poquito mejor No te digo que vas a volar No creas en la fantasiada Vas a andar un poco mejor Va a tener mejor funcionamiento ¿Necesitas una lámpara de puesta a punto? Sí, pero no la vas a tener Una lámpara de puesta a punto Vale 10 lucas Para eso vas y lo chipias Así que barat Yo te digo Dale un milímetro Un milímetro Vos Tenés esto así Marca con leaky paper Esta pieza que te faltan los dientes Marcalo en el plástico En el plástico Viste De cubre correa Hace una marca acá Y una en el cubre correa Con leaky paper Tac Listo Si la hiciste Hacela con este diente Con este diente de acá Con el primero que ves Hacia el lado del auto Marcalo en el plástico Y moverlo solo un diente Si querés O la mitad del diente La mitad del diente Es bastante Un milímetro Dos milímetros Anda Ya después Te puede empezar a pistonear Después vamos a ir a probar el auto Y vamos a ver como pistonea Si no pistonea Pistonea Correcto Después apretalo al mango La tuerca esta Que está acá La tenés que apretar zarpado Porque si no la apretás Esto empieza a aflojarse Tac, tac Se te atrasa Y pierde fuerza ¿Sí? ¿Correcto? Pierde fuerza Bueno Ya logramos El avance A nuestro motor Siempre En autos que tengan La pola externa Los otros No vas a poder hacer nada Esto es más fácil Sacá Poné pim, pam, pum Avanzas de acá Si me paso avance ¿Qué pasa? Pistonea Si pistonea Se funde Se funde Como se fundió el motor Que te mostré Del arrocho Que se avanzó Se suelda el pistón No queda más nada ¿Qué pasa al avanzar El encendido? Vas a tener Mayor chispa Bueno Vas a tener Un calentamiento mayor En la cámara de combustión Entonces hay que enfriarla La cámara de combustión ¿Qué haces? Le das más nafta Como no tenés computadora Para entrar Con un programa Y decir Aumento el valor De los pulsos De inyector No tenés manera De entrar Aumentar El pulso De los inyectores ¿Qué hicieron? Que Chafone Lo copió Obviamente Vos tenés Reguladores de nafta Así está en el Corsa En la rampa del Corsa ¿Sí? Así viene en el Celta Con ese agujero Así viene así El del Celta Viene en el tanque de nafta Este regulador ¿Sí? También en los Gol En los Gol Pueden hacer lo mismo Aplicar esta misma teoría Nada más que el Gol Pone el avión Una línea de Gol El que tenía el distribuidor Bueno Ahí está Le avanzás un poquito Al distribuidor Y sacás Estos reguladores Que son fijos Ya tienen Tres bares Vamos a ver Y pones Este Que tiene ¿Ves? Un tornillito Tiene un tornillito ¿Ves? Tiene un filtro Bueno ¿Qué hace ese tornillito? Si vos lo ajustás A ese tornillito Esto es sacar Y poner Ahora te lo voy a mostrar Si apretás Le empezás a dar Más nafta ¿Y cómo se le da más nafta? Porque vos tenés Una rampa de inyección Aguantando Estas son las rampas de inyección Viejas de los Corsa Tenemos Entrada de nafta Acá está roto el pico Por el UC Entra nafta Y el regulador Retiene la nafta Para que tenga Una cierta presión Los inyectores Trabajan con una presión Adecuada Lo que es recomendable De fábrica Lo normal Ya es una medida Estandarizada 3 bares En aceleración Por ahí Regulando un poquito menos Pero más o menos Perdón Regulando 3 bares Y por ahí puede bajar A 2,5 en algunos autos Pero andan igual Que es la presión Que necesita el inyector Cuando activa el pulso Pulveriza agua Y necesita que haya una presión No es activo El inyector se abre Y tira un chorro de nafta No Vos necesitas Cierta presión En la rampa de inyección Para que cuando abra El inyector Pulverice bien La nafta Que necesitamos Para que nuestro motor Funcione Y obtenga potencia Tomá Bueno Al yo ponerle Este regulador En la punta de la rampa En la salida del retorno Si no tenés Es para que me agacho Así Si vos no tenés Una rampa Que puedas sacar Y poner Vas a tener que Como dije En una Una billeriada Es agarrar una Abrazadera Ponerla en la manguera Del retorno Darle rosca Que se comprima La manguera Haces una billeriada Linda Pero funciona Lo he probado Y si no cortás La manguera Pones una Regulador de nafta Dosadora Como le llamen Hay muchos nombres técnicos En inglés no lo sé, Wikitube Pero bueno, no importa Y le das presión de nafta Desde ahí, siempre trabajando con el retorno De nafta, no con la entrada, trabaja con el retorno ¿Sí? Bueno ¿Qué hacemos? Le damos más nafta Entonces ya tenemos un poco más de avance Con la polea y tenemos Un poco más de nafta con este Regulador de nafta, ¿sí? Un poquito más de presión Y ahí viene el otro Tenés que tener una waiva, pero una waiva no vale 20 lucas Y vos decís, uy, chapone, qué sé yo Lo mejor es Ajustarlo un poco de más Ahora vamos a escuchar cómo cambia un poco la variación El motor está regulando Cuando empezás a ajustar, empieza a sonar tipo aleva Aleva te ve así Porque se está ahogando Se está ahogando y se va para atrás Tenés que dejar más o menos un sonido medio armónico Salida a una vuelta, písalo Y decís, bueno, písalo en primera Segunda y hasta tercera y no más, fantasma Listo Sacá la bujía, vení a tu casa Sacá la bujía y andás fijándote el color Que no esté ni extremadamente negra Ni extremadamente blanca, ¿sí? Y con la bujía jugás un poco con los colores Lo ideal, pista privada Un reloj white van que alguien te preste Pedal a fondo y más o menos lo dejas entre 12, 5 y 13, 3, 13, 2 Ahí le gusta el aspirado Es una buena medida que es mejor que lo de fábrica ¿Sí? Porque fábrica creo que está en 13, 14 14, 7 regulando y pedal a fondo capaz que 14 Más o menos no me acuerdo Bien cuando venía el Corsa Hace rato no pruebo un Corsa estándar con white Pero bueno ¿Te explico ahí? 1.550 pesos 1.550 pesos Polega Limás Avanzás 1 milímetro o 2 milímetros Si querés hacele ese mismo diámetro Son 5 milímetros Hacéselo acá Y andás jugando de poquito ¿Sí? Listo Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo eso Y vamos a ver cómo va a responder el auto ¿Sí? Ahí está ¿Se entendió más o menos? Lo que hacemos es modificar el mapa del ingeniero Dándole un poco más de avance Dándole presión de nafta a la rampa Cuando abra el inyector va a escupir un poco más Porque tiene más presión en la rampa Entonces va a escupir más nafta Recordemos que más aire, más nafta Entre a nuestro motor aspirado Mayor potencia vamos a tener Después varían un montón de cosas ¿No? Pero hay que tratar de meterle Todo lo que pueda entrar Menos youtubers Pero que entre todo lo que pueda entrar Y vamos a lograr más potencia ¿Sí? Y el avance nos va a dar también potencia Obviamente más avance Vamos a tener más potencia Pero bueno Corre el riesgo que se vuele el motor Igual esto que te estoy diciendo No hay nada raro ¿Sí? Vamos a cambiarlo Y vamos a probar La rural A ver qué tal anda Bueno ya estamos en el auto fantasma No te asustes las mubres que tiene Es un auto que se usa todos los días ¿Sí? Tenés esto así Está todo suyo Sacás Listo Ahí salió Fíjate que no te entre mubre acá Nada raro Tiene un poquito de mubre No tiene nada Listo Vamos al cambiazo Ponemos el nuevo ¿Sí? Entra presión Ahí está Un poquito de presión Y listo ¿Sí? Te puedes conectar esto Si querés Si no No se lo conectas Pero se lo tendrías que conectar ¿Sí? Yo en este caso No lo tenía conectado Porque Es más Es más fantasma Eso Bueno ¿Qué voy a hacer? Tengo que traerme la llavecita esa Y vamos a darle arranque Y vamos a regular Pero para A ver No, para que lo voy a buscar Así no tengo tanto circo Aguanta Bujía ¿Sí? Me faltaba esto Mostrar la bujía ¿En qué estado que salga? Ni muy negra Ni muy blanco Ahí Que no esté muy blanco Así que tenga un tisne Marroncito Ahí estaríamos Bien Con el tema De la bujía Era lo que había quedado Pendiente De este video Me respondo a mí mismo Así yo cuando Pego las partes del video Sale todo bien Vamos con otra cosa Chao Y vamos a ver Que tal anda Ahí va el fantasma Segunda Tercera Con esta caja Los cambios Tiro un poquito Dumbo negro ¿Qué quiere decir? Está un poquitito Paso a nasta Le tengo que sacar Un poquitito De nasta Pero estemos bien Fantasma Te llevas una sorpresa Cuando te agarra Un Corsa Rural Decís ¿Qué onda? Todo alto Escape original Fantasma Imaginate ahora Cuando yo le ponga Un escape acorde Esto ya va a estar Va a estar chiche bombón